Buenos días con todos, colegas. Como neurocirujano voy a enfocar la parte más neurocirúrgica, pero siempre detallando al inicio la parte teórica, en el manejo de la hidrocefalia posemorragética prematuro. Las alternativas de tratamiento que tenemos como neurocirujanos, que podemos hacer de apoyo importante en el tratamiento de estos pacientes a los neonatólogos, a los pediatras, en el manejo de estos pacientes. Soy el doctor Alberto Ramírez Pinoza, jefe de neurocirugía del Instituto Nacional de Salud de Niños, San Borja. El tema es el manejo de la hidrocefalia posemorragica del prematuro. Como definición, la hemorragia periventricular o intraventricular se define como una hemorragia intracarniana en el recién nacido que se encuentra alrededor de los ventrículos y en ellos. Esta entidad se está convirtiendo en un problema cada vez más importante frente a lo que tratan a los recién nacidos prematuros. La tasa de desprovivencia de los recién nacidos, cuidadaje estacional menor de 30 semanas con un peso menor de 1.500 gramos al nacer, con el avance de la tecnología, el avance de la medicina, el avance del cuidado de los recién nacidos, de los prematuros, ha esto aumentado notablemente en las últimas décadas. Una mayor comprensión de la fisiopatología del prematuro, el éxito de tratamiento de la dificultad respiratoria, el acceso a fármacos que nos permiten apoyar a los pacientes en esta etapa, ha permitido que los pacientes tengan mayor sobrevida en estos años. La incidencia demuestra que varios estudios han documentado una incidencia de 31 al 56%. Estudios recientes muestran una disminución en la incidencia global hasta el 20 a 25%. Sin embargo, la tasa de hemorragia del prematuro intraventricular del 52 al 69% todavía se han reportado inmunatos con peso de menor de 1.500 gramos o menor de 1.000 gramos, perspectivamente. A pesar de esta disminución en la incidencia, la prevalencia de los bebés prematuros con hemorragia del prematuro intraventricular sigue siendo alta. La explicación de la caída de la incidencia no se conoce exactamente. Se postula que debe ser una mejor atención prenatal e intraparto junto con mejoras en la reanimación del natal y los cuidados intensivos del prematuro. El sitio de origen de la hemorragia en los recién nacidos es la matriz germinal, una región subapenimaria que se encuentra en el ángulo externo de los ambos ventícolos laterales. El área es una fuente de neuroblastos, de congeblastos, que son las neuronas y células gliales futuras destinadas a los glándulos basales. La corteza cerebral hay otra región del cerebro anterior. En esta área se encuentra una rica red vascular de paredes delgadas de la matriz germinal. La capa endotelial de estos vasos en desarrollo histológicamente tiene una membrana basal con mínimo colágeno, que lo hace susceptible a sangrados, o apoyo de células musculares mínima también. Lo hace susceptible a mayor facilidad a los sangrados. Es a partir de estos vasos que se cree que la hemorragia ocurre. Siempre cercano a lo que es la cabeza del núcleo caudado y los glándulos basales va a ocurrir el sangrado, como se ve en una fotografía de un empecimiento de patologo. ¿Qué factor de riesgo pueden tener los pacientes? Causas obstétricas, parto vaginal, la fixia intraparto, la nuliparidad del primer parto, trabajo de parto prolongado en el parto prematuro del alto uso de esteroides prenatales, inflamación aguda de la placenta. Esto está asociado con una mayor incidencia de la hemorragia de la matriz germinal, pero no es seguro que esté relacionado directamente con la infección o difusión respiratoria posterior del paciente. Las causas obstétricas, curiosamente, la presencia de preeclampsia materna y proteinuria, se han observado que tienen un efecto protector contra la hemorragia. Se ha postulado que las mujeres con preeclampsia producen menos prostraciclina, lo que aumenta la cantidad relativa de tromoxano en la circunstancia neonatal y de esta manera inhibiría el sangrado. A pesar de que esto existe en estudios, no ha habido conceso sobre la validez, cualquiera de los factores de riesgo mencionados en el periodo de momento. Las cápsulas natales, dificultad respiratoria, asfixia, fluctuaciones de la presión arterial sistémica en el paciente, aumento de la presión venosa cerebral en trabajo de parto y en el parto mismo, ventilación con presión positiva, que se les dé al recién nacido, al prematuro, la aspiración de otra queña motora o agropatías, que realmente hacen un fenómeno de balsada y incrementa la presión intracarneal. Una última teoría es que los resultados de la hemorragia matrimonial germinal por deshidratación y la reanimación con infusión rápida de soluciones hiperosmolares se asocia, incrementa el riesgo de hemorragia. Los prematuros pierden una cantidad desproporcionada de agua y electronitos debido a la inmadurez renal y aumento del área de superficie corporal, lo que se agrava por la dificultad respiratoria y la ventilación, como ustedes saben. Se demostró una disminución apreciada de la presión intracarneal en los cerebros prematuros durante los primeros días después del nacimiento. Esta disminución no se encontró en los recién nacidos a término. En esta situación, si la presión arterial sistémica se eleva, la diferencia de presión a través de la pared del vaso y la falta de soporte del tejido de los vasos puede resultar en hemorragia. Debido a que si yo incremento la presión arterial sistémica y tengo unos vasos que tienen una inmadurez, es decir, poca pared de colágeno y poca musculatura, esa presión tiene incremento para acondicionarla en una ruptura vascular y una hemorragia. Ninguno de los mecanismos propuestos para la hemorragia de la matriz germinal se ha demostrado de manera concluyente que está asociada como única causa. Continúa la búsqueda de una respuesta. Se sigue investigando acerca de esto. El mecanismo para el desarrollo de la hemorragia en la matriz germinal y ventricular es probablemente multifactorial. Es un fenómeno puramente postnatal. Es probable que los factores neonatales jueguen un papel importante. Puede presentarse en el recién nacido como una hora después de la entrega, o del parto. Por lo que los modos de entrega y factores interpartados están investigando. Entrega o parto. La hemorragia del prematuro intraventricular se origina en la matriz germinal. La matriz germinal es de su tamaño máximo hasta las 23 semanas de gestación. El riesgo de la hemorragia de la matriz germinal, por lo tanto, es máximo si el recién nacido nace alrededor de la semana 23. La gestación de riesgo es mínimo después de la semana 35. El prematuro tiene mayor riesgo, entonces, entre la 23 y la 35 semana aproximadamente. La ubicación de la matriz germinal varía con la edad. La hemorragia de la matriz se encuentra adyacente en la parte posterior del núcleo caudado, del cuerpo del núcleo caudado, en los recién nacidos de menos de 28 semanas de gestación. Después de la semana 28, la ubicación de los cambios es junto a la cabeza del núcleo caudado, en el surco caudotalámico lateral del foramen borro. Siempre va a estar cerca, el núcleo caudado está cerca siempre del ventrículo lateral. Por eso es que un sangrado importante va a convertirse en un sangrado ventricular, de un sangrado parenquimal a un sangrado ventricular. Como más adelante, vamos a ver los grados de sangrado de acuerdo a la clasificación del papilero. La patología. Desde su sitio de origen, el sangrado puede extenderse medianamente a los ventrículos laterales, como les había mencionado, o lateralmente a parenquimas secundantes. Ocurre con mayor frecuencia hacia el sistema ventricular. Es, por supuesto, donde va a sangrar, donde la presión del sangrado ofrezca menor resistencia. La menor resistencia va a ofrecer hacia el sistema ventricular. Por eso es que sangra más al sistema ventricular. Un sistema de calificación para la hemorragia ventricular fue diseñado por Papillé, en base a hallazgos en la tomografía cerebral. Se utiliza ampliamente para la predicción de resultados y la determinación de la terapia. Incluso se utiliza para determinar posibilidades de secuelas neurológicas, retraso en el desarrollo, como más adelante lo vamos a ver. La clasificación dice, grado 1, hemorragia de la matriz germinal propia, grado 2, la hemorragia de la matriz germinal y hemorragia ventricular, pero sin ventrículo megalia. Grado 3, es con ventrículo megalia y el grado 4, es con hidrocefalia y hemorragia intraparenquimal. Secuelas neuropatológicas que siguen la hemorragia de la matriz germinal, eso es inevitable. Destrucción de los precursores neuronales y lidiares, como les había mencionado anteriormente. Con el tiempo del hematoma se transforma en un área quística, un área encéfalo-malásica. Puede haber un infarto hemorragia de la matriz germinal y la hidrocefalia posahemorragica, que más adelante, que es el tema núcleo, a tratar acá, cómo se le puede dar alternativas de manejo quirúrgico. Estoy exponiendo inicialmente la parte teórica, que ustedes como pediatras y neonatólogas la dominan mucho mejor que yo. La hidrocefalia posahemorragica solo se puede tratar quirúrgicamente. Hay varias alternativas. Dispositivos, implantes, transitorios, definitivos, el uso de la neuroendoscopía desde el siglo pasado hasta la actualidad, con endoscopios que cada vez se van mejorando en la tecnología para aplicarlos en la parte pediátrica en pacientes de todo tipo de edad. La dilatación ventricular puede ocurrir después de la hemorragia prematuro. La evolución de este hidrocefalia es un proceso de dos pasos. Inicialmente los cóculos de sangre pueden causar obstrucción mecánica de la circulación de líquidos cefarríquidos. Es decir, ¿dónde se va el córulo a poder obstruir el sistema ventricular en los espacios más estrechos? Agujeros de monro, acueducto de silvio y el atrio ventricular. Esto puede dar una hidrocefalia unilateral, una hidrocefalia atabicada, que es una complicación frecuente también después de la hemorragia del prematuro. Como los cóbulos o componentes de la sangre pueden causar una ragnolitis uliterante, entonces va a producir una alteración en la absorción a nivel de los corpúculos de paquión o la granulación de sarangloideas. Por una causa de cicatrices y fibrina en el espacio cerangloideas. Y por lo tanto va a disminuir la restrucción y se va a producir una hidrocefalia comunicante. Como ve acá, puede ser la obstrucción en el sistema ventricular a nivel del agujero de monro, a nivel del acueducto o a nivel del atrio ventricular. O en las granulaciones de paquión y en las granulaciones de sarangloideas, produciendo una hidrocefalia también comunicante. Pronóstico de las hemorragias. Cuando es una de grado 1, la presencia de retardo de desarrollo psicomotor va a ser el 0.7%. En la grado 2, la hidrocefalia va a estar presente en 25% de los pacientes porque está presente. No necesariamente inmediatamente, pero sí puede haber en forma tardía. Pero el retardo de desarrollo psicomotor es de 69% el porcentaje de posibilidades que presente. En el grado 3, de que ya hay hidrocefalia, 78% de los pacientes van a requerir tratamiento. Y el 92% de los pacientes pueden presentar el retardo de desarrollo psicomotor. Y en el grado 4, definitivamente 100% para grandes posibilidades de hidrocefalia y el retardo de desarrollo psicomotor. ¿Cómo se presenta clínicamente el paciente? Hipotonía, dilatación popular, persistente de desviación ocular hacia la mirada, hacia abajo, ojos del sol poniente, estomoplejía, convulsiones, vómito, hipotensión, amundamente la fundanela con un aumento rápido del perímetro cefálico, diatasis de sutura. Recordar que el prematuro de por sí hay una gran diferencia entre el superhímetro cefálico y el torácico. No totalmente diferente a un paciente nacido térmico. Los ventrículos también pueden aumentar de tamaño sin cambios medibles en la circunferencia de la cabeza debido a la compresibilidad de la sustancia blanca prematura. Si hay una disminución de la sustancia blanca en el prematuro, la presión ventricular va a tener, a pesar que esté normal, va a tener menor resistencia para el quima, por lo tanto, el ventrículo va a dilatarse para seguir manteniendo un equilibrio entre la presión ventricular, la presión parenquimal y la del líquido cefarrarquídeo y la resistencia que ofrece el cráneo equilibrando las presiones intratraniales. Entonces va a haber una dilatación ventricular compensatoria. Eso hay que tomar en cuenta para evaluar, pero que no se traduce en un cuadro clínico en el paciente. Los signos crónicos de leucefaria pueden ocurrir días o semanas después del inicio de dilatación ventricular detectada por tomografía o exploración con la tomografía. Ese es en forma tardía, en los grados 2 hay que estar observando. Los estudios que se pueden utilizar es teniendo siempre en cuenta que el paciente pueda, como es un prematuro, pueda ser trasladado para una tomografía. Si no, tenemos la alternativa de ayuda de un ecógrafo portátil en que lo podemos trasladar y podemos hacerlo. ¿Qué ventajas tiene la tomografía? El diagnóstico, cuando el cuadro, se hace el diagnóstico en el cuadro clínico aún no se manifiesta. Determina la extensión y la severidad y el pronóstico. ¿Qué ventajas? Sedación, si el paciente no colabora, pero la mayoría de prematuros pues no tienen control cefálico y por lo tanto van a dejar hacerse una tomografía y además los tomógrafos últimamente son muy rápidos, no requieren mayor sedación al paciente cuanto más pequeños son, ¿no? El mantenimiento de la temperatura es importante, si puede ser trasladado, si puede ser sacado de un incubador, trasladado de un incubador, eso a tomarlo en cuenta. Asistencia respiratoria que tiene el paciente, si está con ventilador o no. Y las complicaciones propias de la radiación que es la que es sometido. Ventajas de la ecografía cerebral. Ventajas. Portátil en tiempo real, no sedación e in situ, sediado se puede hacer y es de costo económico bajo. De ventajas. Depende del operador que lo realizaron tiene una sensibilidad del 27%. Ve bien en lo que es el sistema ventricular, pero lo que está más cercano o más lateral, ya pierde un poco de resolución, una sensibilidad. Dificultad para la fosa posterior e infarto. Ahí pierde su valor, tiene más ventaja. ¿Cómo podemos prevenir la hemorragia prematuro, prematural? Cambio de factores socioeconómicos que predisponen a un parto prematuro, pobreza, embarazo del adolescente, transferencia de partos de altos riesgos a centros especializados antes del inicio del trabajo de parto, óptimo manejo obstétrico del trabajo de parto y el parto para minimizar las lesiones, terapia farmacológica con esteroides. Postnatal, resucitación agresiva, recién nacido, terapia oportuna y conservadora de la hipoxi y la hipercarnia, evitar el exceso de infusión rápida de fluidos, corrección de alteraciones de acumulación, farmacológico, terapia con endometacina y de otros tratamientos propuestos como ustedes mejor lo saben. Vamos a pasar, ya salen las vitaminas acá, los esteroides, a lo que es el tratamiento de la hidroestralia por ser hemorrágica, que es el núcleo como neurocirujano de transmitirle las posibilidades que tenemos. Sigue definitivamente siendo controvertido en la actualidad. Tenemos varias posibilidades de tratamiento, aunque es una práctica aceptada colocar una derivación. Nosotros como neurocirujano siempre valoramos al paciente y tratamos de evitar de colocar una derivación porque cambia el pronóstico del paciente de un pronóstico que convierte en reservado mejor dicho y dependiente de un dispositivo por el resto de su vida. El resultado depende de la gravedad de la lesión que se debe que tenga de acuerdo al manto de acuerdo a la encefalomalacia de la localización de la encefalomalacia de acuerdo a la cantidad de sangrado al tejido cerebral que queda prácticamente. Depende también del tratamiento de la elevación de la presión intracranial por cuanto tiempo nosotros tenemos que tomar siempre en cuenta que las derivaciones de líquidos sobre el requerido no están exentas de complicaciones inmediatas así como tardías. ¿Qué complicaciones tiene la derivación? Múltiples proximales obstrucción del sistema a nivel intracranial hemorragia ventricular venticulitis fístula malposición fractura de conexión neumocéfalo neumoventrículo las valvulares obstrucción de la válvula como ven en la fotografía llena de sangre exposición del reservorio infección perireservorio fístula líquido sobre requerido desconexión desordenal para una hemorragia el prematuro nosotros poner una derivación venticuloperviental implica de que el líquido ha dejado de ser hemorragia y se convierte en cristal de roca y eso tarda un tiempo importante. Distales peritoneales obstrucción distal exposición del catéter distal infección del trayecto subcutáneo fístula líquido suforaquero líquido suforaquidio fractura del catéter desconexión perforación intestinal perforación viscara obstrucción intestinal migración a través del recto serotistes y en los tumores metástasis a distancia y si el paciente tiene una derivación ventricular es decir al atrio cardíaco obstrucción distal exposición del catéter distal en su trayecto cervical infección del trayecto subcutáneo fístula y el quízo faraquidio fractura del catéter desconexión endocarditis nefritis intersticial a distancia trombosis de la vela yugular interna embolia escéptica metástasis también complicaciones de la derivación ventricular externa que es una alternativa también de tratamiento en los pacientes con hemorragia de la matriz germinar el prematuro la hemorragia intraventricular la conducción cerebral introducir el catéter sobre drenaje el sobre drenaje se manifiesta se complica con un hematoma subdural porque el cerebro debido a la evacuación del líquido se digamos para que mantiendan se descuelga y la vena de drenaje del paréntema hacia el seno longitudinal se rompen y esas venas causan sangrado y se llenan a niveles de espacio subdural motivando una lesión que va a requerir probablemente cirugía infección ventriculitis desconexión del catéter desconexión accidental del catéter fístula y líquido seforo a través del cuero cabidón nosotros tenemos muchas armas dentro de ellas dispositivos transitorios que puedan ayudarnos a evacuar el líquido seforo y tratar la presión intracadana tenemos reservorios de Rijam tenemos reservorios en el mercado actualmente en el Perú no hay un maya para poder a través de funciones del reservorio evacuar el líquido cuando se eleve la presión intracadana hasta que el líquido se limpie totalmente son colocados a través de cirugía la otra alternativa es la derivación ventricular externa como les había mencionado anteriormente hasta que el líquido seforo se limpie completamente y pueda hacerse una derivación permanente y eso toma mucho tiempo la otra alternativa es la enegronoscopía tanto podemos utilizar la enegronoscopía para evacuar los coágulos que estén dentro del ventrículo evacuar el líquido hemorrágico pero hacer una enegronoscopía en un paciente o todo tratamiento quirúrgico tenemos que considerar que es un prematuro si se puede trasladar o no a las operaciones y se le puede hacer el tratamiento quirúrgico en la enegronoscopía utilizamos siempre fluidos queramos o no van a tener una diferente temperatura del paciente y eso implica que va a haber cambios en sus temperaturas y puede haber complicaciones intraoperatorias y postoperatorias el objetivo es evacuar el sangrado si hay una obstrucción del morro también comunicarlo si hay una obstrucción del atro también comunicarlo ahora más que nunca se está utilizando cada vez la endoscopía flexible para este tipo de pacientes más que la rige tratamos de que el paciente no siempre tenga que tener una derivación permanente y que no sea dependiente de esto los estudios han demostrado que la colocación de una derivación puede convertir casos como un límite de capacidad de absorción en líquido de absorción en lo cual se ha perdido la capacidad de absorción a un paciente a que se convierna completamente dependiente de una derivación por todas las complicaciones anteriormente expuestas tenemos que siempre valorar que el paciente requiera la derivación ayuda apoyándonos en el cuadro clínico en el examen físico y en imágenes que el paciente realmente lo requiera entonces también existe alternativas antes de hacer un tratamiento de derivación de líquido de absorción requiere observación diurexica y agente somótico funciones de lenguas seriarias el reservorio subcutáneo como lo vamos a ver en una fotografía para que me entiendan y cateta ventricular subcutáneo que es una derivación también se puede colocar también está propuesta una derivación ventrículo subgaleal drenaje ventricular externo pulsiones ventriculares seriadas pero cada una pulsión directa al ventrículo es una posibilidad de hemorragia así que por eso se crearon los reservorios subcutáneos que más adelante les voy a mostrar la fotografía como les he dicho la tercera ventriclosomía endoscópica que es cuestionable a esta edad y la terapia furinolítica y a esto los tratamientos médicos ustedes lo saben bien la cetosalamía la furacenía las punzelas de lumbares seriadas han tenido un éxito variable son repetidas y no siempre tienen éxito gracias infecciones la colocación de dispositivos subcutáneos en operaciones y de bajo perfil es decir como tienen una piel delgada trata de ser lo más pequeño posible para que no sucede la piel este reservor está conectado hacia un catéter ventricular nosotros punzamos a través de la piel al reservor y evacuamos el líquido para bajar la presión intraventricular es una opción es de fácil acceso para evacuar el líquido cuando el paciente lo requiere realmente siempre valorándolo clínicamente nosotros podemos tener meses en el paciente que no mejore el líquido para poder hacer un tratamiento definitivo este es un esquema que detalla como es un reservorio que se pone a nivel ventricular sea rijan sea o maya el rijan es más pequeño bien pequeño como para punzarlo con una aguja de 25 y podemos empatarlo con una jeringa de 5 o 10 centímetros cúbicos preferible cuanto menos émbolo tengan mejor el diámetro del émbolo entonces el catéter entra a nivel ventricular nosotros pulsamos el reservorio y evacuamos el líquido cefalorraquido hemorragio no lo podemos sacar a diferencia de la diversión en los catéteres ventriculares y depósitos subcutáneos no tienen no tienen obstruir y la tasa de infección ha sido baja las desventajas de esta configuración sin embargo incluyen la erosión de la piel delgada del bebé como les había mencionado que recubre el dispositivo y la necesidad de citar el sistema del reservorio si se instala en sala de operaciones pero es una cirugía y eso ocurre bajo anestesia el danaje ventricular externo es un sistema que permite un constante y permanente evacuación del líquido cefalorraquido hemorragio se puede valorar el aspecto el estudio citoquímico y el cultivo permanentemente las tasas de infección también son elevadas por ser un danaje ventricular externo a pesar de que esté con un circuito cerrado la tasa de infección se incrementa por encima del día 10 de tener el dispositivo por eso que tratamos de que el dispositivo sea cambiado a partir del día 10 lo más breve posible y otra vez entradas a las operaciones en un prematuro hay que tener en cuenta para valorar si esta es la mejor alternativa de tratamiento las tasas de infección han sido controladas con un catéter por vía subcutánea se sale con el catéter lejos del punto de entrada de la vía operator y lo más que se pueda 7-10 centímetros para que existan menores posibilidades de contaminación este es un esquema de drenaje ventricular externo que tiene al circuito cerrado y lo contamos con en el instituto esta es una figura del endoscopio rígido para que más o menos tengan este idea en la cual se puede hacer en la pisa del tercer ventrículo un orificio para comunicar el sistema ventricular con el espacio cerrado negro eso se llama tercer ventriclosomía endoscópica hacer un orificio para que sea la evocación del líquido lo más fisiológica posible se puede hacer si el paciente tiene obstruido un agujero de monro y se hace una dilatación unilateral se hace un orificio en el cetum pelúcido de tal manera que puedan comunicarse los dos ventrículos derecho e izquierdo y ahora con el uso del más que todo con el endoscopio flexible se propone el lavado ventricular se puede retirar los coágulos que están dentro del ventrículo y aspirar el líquido hemático lo que permite la endoscopía es un control de la visibilidad del ventrículo en el momento es decir el éxito del tratamiento es que yo ya no tenga coágulos que vea bien mi parada ventricular el epénimo y me dicen de que el líquido sea aclarado por lo tanto el tratamiento ha sido efectivo para eso se necesita gente entrenada para que el tiempo operatorio sea lo mínimo posible lo más corto posible esta es la vista de un tercer ventrículo de un hidrocefalia ven los tubérculos mamilares ven los ocelar es acá por acá donde está la perivacilar se hace un orificio de tal manera de que podamos comunicar el sistema ventricular con el espacio sarmadero se hacen los pacientes que tienen obstrucción del acueducto de silio sea por sangrado van bien en ellos o se hacen con estenosis del acueducto o de tumores de fosa posterior es la mejor indicación para que se vente consumir escóptica así ocurre en infecciones también se ocurre en monro hay que unilateral hay que hacer el orificio a través de cetum para comunicar con el otro lado el lavado ventricular está indicado en pioventriculitis y la hemorragia ventricular con irasual y también la hemorragia prematura este es un esquema de un algoritmo propuesto para el manejo de hemorragia prematura un neonato es propuesta peso de 1500 gramos gestación menos de 35 semanas hay que medir el perimetro cefálico y la fotografía cerebral para devolver la presión ventricular hacerle seguimiento a partir de la hemorragia tipo 2 evaluar la dilatación ventricular más signos de hipertensión neutro si no hay obstrucción de líquidos en la hemorragia puede ser lumbares seriadas diariamente por 7 días o agregar terapia diurética si la dilatación ventricular se detiene hay que seguir haciendo discografías cerebrales seriadas yo creo que es una propuesta como para hacer una guía de tratamiento en la unidad de neonatología si los ventrículos disminuyen de tamaño dentro del tercer mes no requiere terapia adicional si los ventrículos no cambian de tamaño dentro de los 3 meses no cambian entonces no requiere terapia adicional pero que pasa si hay dilatación ventricular pasamos a la otra alternativa por ocasión de reservor de sucotáneo por derivación ventrículos subalial de 7 a 21 días si los ventrículos continúan dilatados tenemos que considerar dos alternativas de tratamiento la tercera ventrícula somia endoscópica o una derivación permanente ventrículo peritoneal o atrial porque hay pacientes que tienen problemas abdominales aquí no le vamos a poner peritoneal pero si hay una opción de ponerle atrial ¿qué pasa si hay evidencia en la resonancia magnética tomografía de adopción de la circulación del líquido sófago? dos alternativas colocar el reservor de sucotáneo o una derivación ventrícula subalial o una derivación ventricular externa de 7 a 21 días pero en este pasaje también tenemos que considerar el lavado ventricular y la evacuación de coágulos vía endoscópica en una cirugía podemos hacer la endoscopía y el lavado o el retiro de coágulos y podemos hacer también a la misma vez la instalación del reservor de sucotáneo una derivación ventrícula subalial posterior o una derivación ventricular externa de 7 a 21 días nosotros tenemos la opción de hacerlo acá porque tenemos endoscopios para utilizarlo en niños pero si los ventrículos continúan dilatados volvemos al tratamiento una derivación ventricular permanente o considerar tercera ventrícula también endoscópica de acuerdo a la anatomía que nos ofrecen los estudios radiológicos bueno es un tema importante yo como neurocirujano puedo absorber las preguntas acerca de las alternativas la experiencia en cuanto a las cirugías que podemos brindarle a los pacientes con una hemorragia de la materia general una hemorragia de prematuro con complicación e inundación ventricular muchas gracias por su atención estoy presto para resolver sus preguntas gracias Gracias.